Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prito y estamos en la última hora de Playstation Experience y es que ya se han revelado los paneles de, pues bueno, de esta convención, por decirlo, exclusiva de Playstation Sony ha confirmado las conferencias que tendrán lugar entre los días 6 y 7 de diciembre en Las Vegas de las cuales estaremos informando 24 horas de todo lo que ocurre, o sea que no os preocupéis un evento en el que los seguidores de Playstation podrán disfrutar y conocer las nuevas sorpresas que prepara la compañía de cara al futuro Sony ha confirmado 20 paneles para el evento de Playstation Experience ¿Qué es esto de los 20 paneles? Pues bueno, la programación de estos paneles quiere decir eventos, ¿no? Todavía no ha finalizado, o sea que se puede extender, pero el número exacto de paneles sí que será ese, 20 Además, la compañía japonesa afirmó que los asistentes a estos paneles tendrán un asiento de primera fila para algunos grandes anuncios A continuación os voy a comentar qué es lo que tiene preparado Sony Actores y sus voces, audiciones para personajes Nos enseñarán cómo se produce un doblaje con una sesión en directo donde recrearán escenas de God of War y de Last of Us Así que, pues bueno, gente como Ashley Johnson y Trump Baker no van a faltar a la cita Las decisiones importan, será un panel de Teytale Games Los juegos de esta compañía se caracterizan por la toma de decisiones en su panel, stand, vamos a decirlo Los asistentes decidirán las preguntas que determinarán el destino de un pequeño grupo de miembros de Teytale Mientras, o Teytale, ¿vale? Como se pronuncie, disculpas Luego habrá otro stand de Far Cry 4, se llamará De la mente de los desarrolladores a la imaginación de los jugadores Y los meteremos entre, pues bueno, bambalinas para descubrir cómo es el juego, cómo el juego de Far Cry 4 vino, o sea, se creó, ¿no? El siguiente stand será Retrospectiva de God of War Un paseo por el desarrollo original y la creación de Kratos Vamos a ver si los chicos de Santa Mónica se hablan de una nueva entrega Vamos a ver, para la next gen Otro stand llamado Bondad y Maldad en el diseño free to play Donde los desarrolladores subirán al escenario para explicar el enfoque de estos juegos Y de cómo mantienen un equilibrio justo y sin pagar para ganar Un nuevo stand, ¿cómo convertirse en diseñador de juegos? Pues bueno, habrá miembros de Naughty Dog, Sucker Punch, San Diego Studios y Ovo Sónico Otro stand llamado Dentro del Estudio de Desarrollo Miembros que han creado grandes juegos en la industria, como The Last of Us, God of War, El Anturismo Acudirán a este panel para explicar la historia de la industria del videojuego Algo que debería ser una pasada Habrá otro stand que se llamará Vino a Japón Trabajando en la industria japonesa del videojuego Todo lo que hace falta para trabajar en el país nipón Y cómo es trabajar allí Habrá una retrospectiva de Elite Quick Planet Habrá otro stand llamado Music Magic Cómo hacer la música de tus juegos favoritos Y otro stand, como he llamado, modelando a Nathan Drake Trayendo un personaje icónico a Playstation 4 Se hablará del 30 aniversario de Naughty Dog Se hablará de Diablo 3 Camino a Playstation 4 Del prototipo al producto de Santa Mónica External Development Poniendo el más en N++ Sal y Santuario, Un amor por la oscuridad Será un panel dedicado a ver cómo se hacen los videojuegos Un recorrido por la historia del estudio Y tiempo de historia Donde Yoshida, Adam Boyd y Scott Roden Pues bueno, podrán aceptar preguntas de todas las personas que están ahí Habrá otro que se llamará Narrativa en videojuegos Un modelo en constante evolución Nos explicarán las diferentes maneras de contar una historia Y de cómo conectar con la audiencia Participará gente de Naughty Dog Double Fine Media Molecule Radio Down Y Tequila Works Y sabéis que es un estudio español El arte de crear sorpresas y hallazgos en videojuegos Un panel cargado de sorpresas que, bueno, tendremos que descubrir Cuando de comienzo el evento Un vistazo interno al multijugador de The Last of Us Y esto es de momento lo que se sabe de Playstation Experience Espero que os haya gustado la información Como siempre, ya sabéis Like y favoritos Compartid y nos vemos en la siguiente Chao